Vamos a realizar el problema 22 de la tarea 11. Tenemos este circuito y nos piden que encontremos la constante del tiempo del circuito, la expresión para Vt, donde V ahí la vieron es el voltaje en la resistencia de 1, y calcular la energía guardada en el capacitor en un cierto tiempo. Entonces, pues ya saben que hay que encontrar Vt es igual a K1 más K2 ea a la menos t sobre tau. Antes de seguir, la de 5 y la de 1 están en paralelo, entonces vamos a proceder como Dios manda y escribir 5 en paralelo con 1 y quedarnos con una sola resistencia. Entonces, el más menos V lo vamos a pasar también aquí, más menos V, ¿sale? Bien, ahora, dicho eso, vamos a ver qué pasa. El circuito estaba así, ¿no? El switch estaba así. El capacitor antes era un circuito abierto, ¿ok? Por lo tanto, aquí no había corriente. Esto era un vilalambre. El voltaje del capacitor, por lo tanto, que es lo que me interesa escribir ahorita, el voltaje del capacitor en cero menos eran 4 volts. Es decir, aquí, ay Dios mío, aquí, este nodo, pues es el positivo y este nodo es el negativo de la fuente, 4 volts, ¿sale? Bien, en el paso 3 tengo que encontrar... En el paso 3 tengo que encontrar, utilizando el voltaje del capacitor en cero más, que es mi análisis, que es el mismo que el voltaje del capacitor en cero menos, tengo que encontrar el voltaje que me piden, que es el de la resistencia sin compararlo con 1. Pero ahí el switch ya está abierto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a borrar esto de aquí. El switch ya está abierto, ¿verdad? Entonces... Al estar abierto, esta fuente ya se fue, ¿verdad? Ya no está con nosotros. Bien. Y quiero que observen algo. Ah, y otra cosa, perdón. Bueno, me voy a tardar un rato. Perdón. El capacitor se convierte temporalmente en cero más, espero que se acuerden, en una fuente de voltaje de 4 volts. Almacena 4 volts de energía. Por lo tanto, si me piden este voltaje V, pues V va a ser un divisor de voltaje. ¿Sale? V va a ser un divisor de voltaje. V va a ser el divisor, lo quiero en 5 en paralelo con 1, entre 20 más 3 más 10 más esto. Es decir, 33K más 5 en paralelo con 1. La fracción... La fracción... Ese es el divisor, la fracción de mis 4 volts, ¿verdad? Ahí. Bueno. Entonces, 5 en paralelo con 1 quedamos. De los 33 más 5 en paralelo con 1, ¿verdad? De 4. Aquí está el 20, el 3, el 10 que dan los 33, más el 5 en paralelo con 1, ¿verdad? La fracción de 4. Bueno. Hago esa operación y me da 296 milivoltos. Este es el voltaje en 0 más. ¿Ok? Bueno. Ahora. Paso 4. En el paso 4... Este fue el 3, ¿verdad? En el paso 4 tengo que ver qué pasa en... el voltaje en infinito. Bueno, sí. Tengo que hacer los cálculos en infinito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en infinito? Veamos. En infinito el capacitor que ya no está, recuerden. es un circuito abierto, ¿no? Y esto no tiene energía. Entonces... cero. Así de fácil, ¿no? En el paso 5... listo RTH. Vista desde aquí. RTH. Bueno, eso es facilísimo, ¿no? Esto aquí no sé qué le pasó, pero no importa. RTH es igual... a 20Ks más 3Ks más 5 en paralelo con 1Ks más 10Ks. Eso nos da 33.83Ks. Y por lo tanto, TAU es que es RTHC. Es 169.2 milisegundos. Paso 6. Paso 6. K1 es... esta. 0. K2 es... K2 es... esta menos esta. 4. No es cierto. Perdónenme. K2 es... K2 es... esta menos esta. Disculpenme. Es 296 milivolts. Y ya tengo que VT es igual a K1, o sea, C0, más K2, 296, Ea a la menos T sobre mi TAU, que es 169.2 milis milivolts. Ahora, en esta pregunta, en la pregunta 22, me preguntan la TAU. Así es, esa es la pregunta, ¿no? Bueno, ahí está su respuesta. TAU es esto. La expresión para todo tiempo. Aquí la tiene usted. Y luego, calcule la energía en el capacitor. Bueno, para encontrar la energía en el capacitor, vamos a hacer lo siguiente. Voy a evaluar esto en el tiempo que me dicen, que es en 170 milisegundos. ¿Ok? Esto la voy a llamar B170. ¿Sale? Utilizando esta fórmula del divisor de voltaje, en vez de 4, ¿sale? Voy a poner B, perdón, en vez de este valor, voy a utilizar B170, ¿sale? Este valor me da, no lo tengo apuntado, pero bueno, lo que les dé, ahorita la verdad no lo tengo. Y esto va a hacer su incógnita, x. Entonces, les va a quedar esta ecuación. Va a decir 5 en paralelo con 1 entre 33 más 5 en paralelo con 1, por x es igual a el valor que les da de sustituir 170 aquí. Que es, no sé, 108, pónganle. No sé, la verdad, no me acuerdo. Y despejan x. Ese x va a ser el voltaje en el capacitor. Tengan en cuenta que ahora están haciendo al revés. ¿Cuánto voltaje tengo aquí? Que fue una división de voltaje y cuál es el voltaje que estaba almacenado en el capacitor. Hecho eso, con la fórmula de potencia, que si mal no recuerdo, es un medio de CB cuadrada, pues la sustituyen el valor de C y el voltaje que acaban de encontrar, que ese sí me acuerdo, creo que es 4.4 volts, y encuentran el valor que está ahí en el solver, bueno, en las respuestas. Y con eso acabará. Y sería todo.